Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor hay una gacha querido, regalar un escenso Por amor fue una vez al primer barrio, por no respetar Aquel que también por amor, por amor ha existido en el mundo Y entre tanta belleza y el color de la campanita Te pido por amor, por amor Toda la vida mientras sigas Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega Por amor, en un beso se calman unos labios Poderá Por amor, en un beso se acondicionó Por amor, en un beso se acondicionó Por amor, en un beso se acondicionó Dice, toma la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Por amor soy de ti, por amor, 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 por amor